Tres personas heridas por arma de fuego, entre ellos dos reporteros, fue el saldo que dejaron los disparos hechos por la Policía Municipal cuando trataban de reprimir a los manifestantes que protestaron por dos feminicidios ocurridos el fin de semana. El hecho ocurrió frente al Palacio Municipal de Cancún, donde llegaron cerca de 2.000 personas luego de protestar y atacar la sede de la Vicefiscalía General del Estado. Las primeras versiones apuntan a que los disparos iniciaron luego de que colectivos de mujeres entraran a la fuerza a las instalaciones del ayuntamiento que se encontraba protegido por vallas metálicas. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, condenó por redes sociales los actos de violencia. Aseguró que había dado órdenes de no agresión ni uso de armas a la policía y advirtió que investigará a quien le llevó la contraria para que responda ante la ley.